TOWER OF FANTASY 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 la ascensión de algunas matrices importantes pero bueno, cuando llegue más información acerca de este nuevo sistema de casa pues lo vamos a checar, pero oh Dios mío Tencent, ¿por qué la necesidad de meter este tipo de sistemas en todos los juegos? no lo entiendo ¿por qué es quitarle más tiempo a los jugadores? si de por sí ya están ahí, no saben dónde meterse para tomar experiencia y ahorita les metes un sistema de casita, pues a ver cómo se administran de tiempo todos los jugadores además de todo esto pues aparentemente también ya nos dijeron cuál va a ser el próximo banner del próximo simulacrum y debería de ser Claudia porque aparece en el trailer promocional, aparece en el arte del juego, ahí ya que publicó Tower of Fantasy entonces es lo más probable que en esta nueva actualización del 15 de septiembre también venga con el banner de Claudia que es un personaje pues realmente decente no es un mal personaje, creo que se puede aprovechar muy bien para las necesidades de los jugadores sin embargo pues no sé qué tan gastados estén ya después de haber tirado por Frigg, por Nemesis, pero es muy probable, o sea por el hecho de administración que muchos personajes muchas personas dejen pasar este banner solo por el hecho de que tal vez ya no van a tener tantos recursos, por lo menos para sacar la asegurada, eso creo yo sin embargo puede que también haya personas que hayan estado ahorrando para este momento entonces yo digo que ya está dicho ¿no? Claudia va a ser el próximo banner para que estén preparados llegando el 15 de septiembre yo creo que ya será el próximo personaje para reclutar y si no pues bueno, nos trollearon nos trolleó Tencent y de momento sería toda la información ahorita de Tower of Fantasy ahí déjenme en sus comentarios ustedes qué piensan de que aparentemente la versión global está llegando con las actualizaciones mucho más rápido yo creo que es con la intención de tratar de emparejar la versión de China porque Tencent esto hace con todos sus juegos cuando hay una versión de otra área y luego viene la versión global siempre, siempre intentan emparejar las dos versiones y generalmente la global en ocasiones es beneficiada y en ocasiones es perjudicial porque simplemente no llegas con la misma cantidad de recursos por ejemplo para este tipo de banners entonces pues bueno decisiones de Tencent yo ya lo no me sorprende realmente todo lo que está haciendo es una técnica depredadora para los de versión global sin embargo pues ahí está todo dicho entonces amigos sin más por un momento yo les despido ojalá les haya gustado la información ahí déjenme en sus comentarios todo lo que empiezan y si ya están preparados para esta 1.5 que va a llegar el 15 de septiembre y nos veremos en la próxima hasta luego ¡Gracias!